¿Cómo evalúa Mago el partido de Arturo Vidal? Cuando... Es una pregunta muy repetitiva, ¿eh? Y pareciera que uno... Tampoco voy a ser figura en todos los partidos. Ahí está. Yo creo que ahí le respondió. No me había originalidad todo el rato. No, pero está bien, pero no solamente tuya, sino que del medio en general. Hay mucho cuestionamiento. ¿Puedes ir preguntando cómo lo evalúa? Yo no estoy cuestionando a Alquina. No, porque parte de la pregunta viene con ese cuestionamiento, porque si yo te pregunto, ¿cómo lo vistes tú? ¿Cómo lo vistes tú? Pero yo solamente a Mago le pregunté, ¿cómo evalúa el partido de Arturo Vidal? Está bien, pero mi respuesta... Estás buceando demasiado. Esa mala leche lo caracteriza. ¿A quién? Pero mi respuesta, o sea, la contra pregunta es para saber su opinión. ¿Cómo tú lo viste? A los cinco minutos del primer tiempo fue casi gol de Cerro Porteño. Primero la pierde... Ahí está el cuestionamiento, ¿ves? La pierde Vidal y después la controla Malparzón. Por eso te digo, ahí está el cuestionamiento. No, pero yo solo le estoy describiendo una jugada, le estoy describiendo una jugada que vi. Pero usted me describe una jugada mala, una situación contra, producida por Arturo. No, ya. Pero está claro. Mira, me parece hasta un poquito mala leche tu pregunta. Me estoy preguntando cómo evalúa usted, que es el que sabe. Yo soy simplemente un conductor, Jorge. El partido de Vidal. Tampoco es tan complicado, ¿no? No, es que no. O le digo, de uno a siete, póngale una nota. No sé, no me resulta complicado hablar sobre los rendimientos. Solo que yo respondo un poco con lo que se genera, ¿cierto? O lo que genera Arturo, que es normal. Es tu amigo. Y uno entiende, ¿cierto? Y que lo que todos queremos es que Arturo haga goles, tranque con la cabeza, recorra quince kilómetros por partido. Pero no va a pasar todavía. Sí, yo creo que sí. No es momento de buscar en Arturo lo que uno está acostumbrado a ver en Arturo. Entonces, yo rescato mucho la inteligencia con la que él juega. Me gustaría, lógico, me gustaría. Y si uno le pregunta a Arturo, lo llamamos ahora y le preguntamos, ¿te gusta cómo estás jugando? Quizás él va a responder que no. Y él va a decir, me falta todavía, no estoy bien físicamente, me estoy readaptando, estuve lesionado y estuve fuera dos semanas. Lo que condiciona un poco esa regularidad, condiciona un poco su nivel futbolístico. Entonces, dicho esto, yo valoro mucho la inteligencia que él tiene todavía. Y eso es parte de la jerarquía y lo que te dan los años. De las posiciones, de los espacios que él ocupa, de los espacios que él deja para sus compañeros. Yo, ayer tuve la oportunidad de ver y le hice, por minuto lo hablamos con Danilo, un seguimiento a Arturo de cuántas veces levantó la mano. Y sus compañeros no lo encontraban. Entonces, eso también es parte de una adaptación, es parte de un entendimiento que tienen que tener sus compañeros para con Arturo. Porque, al ser un jugador de una categoría distinta, él reconoce antes los espacios que él tiene que ocupar. Y es ahí donde los compañeros tienen que entender y encontrar a Arturo. Ahora, si tú me dices, futbolísticamente, ¿fue el mejor? No fue el mejor. No fue el mejor. Futbolísticamente, ¿se le vio bien? Quizás no se le vio tan bien. Pero yo valoro otras cosas también. Y eso, por eso yo te preguntaba, te hice la otra pregunta. ¿A ti te gustó? Me vas a decir que no. Entonces, yo te respondo con otros valores que yo encuentro en los partidos de Arturo. Ya, nadie, por favor, en la mesa me pegue. ¿Puedo pedir oro, plata y bronce para los jugadores de Colo-Colo ayer? ¿Cuál es su podio, Jan Bosayur? Es que siento que los rendimientos de Colo-Colo fueron parejitos. No es que hubo una figura excluyente. Y suele suceder que en este tipo de partidos todos tienen que ser regulares porque si no nos da para ganar. Ya, pero a Cepeda lo tenemos en el podio. Hizo la que había que hacer, digamos. Sí, sí. Cepeda. Mucho he visto o he notado en el ambiente que mucho se le pega a Gil. A mí Gil me parece que está bien. O sea, es un tipo extremadamente competitivo que es de esos que cuando no está seguramente se le valora. Algo parecido a lo que a Chupete le pasaba con Costa. Una obsesión. Te das cuenta que... Y hoy día seguramente en su momento... Ahí está con los mitones. Ahí sí, con Delay. Aparece con Delay. Onfield Review. Está durmiendo. Ávila, ¿quién elegimos figura del partido en la transmisión? Una de las figuras... Bueno, Cepeda. Cepeda. También nombraban a Bimber. Ya. Bimber, sí. Lo destacaba el Mago en la primera parte. Sí, lo destacaba el Mago. Por ahí va, ¿no? Cepeda, Bimber. Bimber, Pavés. Eric Pavés. Saldivia. Ah, Saldivia era el otro. Bimber, Pavés, Saldivia. Saldivia está en el podio. Regularmente está en el podio. Y a mí me gusta mucho el trabajo que hace. Es un trabajo medio ingrato, pero en lo de Paiva también lo recato, lo valoro mucho. A mí me pareció un correcto partido de Paiva. O sea, Paiva de pronto, claro, al 9 se le piden goles. No siempre. El pase que le da a Gil. Además, por la característica de juego que tiene Paiva, que no es un 9 de meterse solo. A mí también me gustó Paiva. ¿Qué es lo que siento que le faltó un poco más a Colo-Colo? Ya cuando uno entra al detalle más fino. A diferencia de lo que hizo con Trinidense. Claro, son diferentes jerarquías. Pero cuando Paiva salía del área, en ese partido, Colo-Colo y los volantes de Colo-Colo ocuparon mejor el espacio que ayer. Me pasó eso, que Paiva salía y nadie ocupaba su espacio. A diferencia con Trinidense, que lo ocuparon en sobremanera y a partir de ahí se generaron hasta un gol. Eso como que me faltó. El cortito, sí, estoy de acuerdo. La diferencia es que el marcador de Trinidense acompañaba a Paiva. Ayer los marcadores de Cerro nos marcaban. Esa línea de 4. Esa línea de 4 no se rompió nunca. De hecho, se sumaba más gente. Una línea de 6 en algún minuto. La línea de 5 no se rompió nunca.